La carretera CA4 avanza significativamente, gracias a la voluntad del Gobierno de la República, que preside el abogado Juan Orlando Hernández, y la gestión de diversos sectores sociales. Como es la unidad técnica del Plan de Nación, pues coordinar todas las actividades que se realizan en la región de Occidente, así pues el avance significativo que lleva la carretera. Pero mencionarle que el tramo 1, que corresponde a Santa Rosa de Copán, a la entrada de Copán, va significativamente bastante avanzado. Está el caso de que en lo que es la parte de terracería, la conformación, lo lleva muy bien lo que es el tramo 1. Considero que lo que es el tramo 1 y tramo 2 es un paralelo de la misma empresa y están haciendo trabajos de conformación de calzada. Esa parte es muy fundamental porque ellos están haciendo diferente al tramo 3. El tramo 3 está conformando la calzada, le da su tiempo prudencial y luego continúa lo que es el cemento hidráulico. No así el tramo 1 y 2. Voy a aclarar porque mucha gente me ha manifestado que no se mira el avance que tiene el tramo 1 y tramo 2, pero no es así. El tramo 1 y tramo 2, lo que la empresa está haciendo es conformando la calzada. Una vez conformando la carretera o la calzada o el terreno de vía, pues viene lo que es el proceso de construcción de lo que es el cemento hidráulico. Entonces lleva un proceso más avanzado. Debo decirles que va muy significativo. El tramo 1 lleva aproximadamente unos 4 kilómetros con dos vías de cemento hidráulico y unos 3 kilómetros con una vía de cemento hidráulico. El tramo 2 lleva aproximadamente unos 6 o 7 kilómetros en dos vías de cemento hidráulico. Bueno, para dar un lugar exacto de la entrada, desde la posta Tepemechín, de la entrada de Copán, a Florida está allá con doble carril. Entonces esto es significativo. No así el tramo de los ranchos hacia Aduana de Florida, pues esa llevamos aproximadamente unos 15 kilómetros con dos vías de acceso y unos 6 o 7 u 8 kilómetros de una vía de acceso. Entonces va significativo y va en tiempo y forma en el avance de la construcción de la carretera. En un 30% de avances se hacen las valoraciones en gobernación departamental. Esto se refleja en los carriles ya construidos por parte de Couto y Asociados. No hemos tenido, en las últimas semanas tenemos muchos más avances en relación a lo que se habían dado semanas anteriores, que era más del 30%. Creo que en este momento estamos oscilando un poco más, un porcentaje más significativo y esperamos de que se dé con más celeridad todavía en los tramos carreteros. Si bien es cierto, hemos estado inspeccionando los diferentes lotes y vemos unos lotes con bastantes avances significativos, ya los dos carriles prácticamente construidos en su totalidad y estamos viendo también el lote número uno con un significativo e importante avance. Considero que si Dios así lo permite, podríamos tener a inicio del próximo año la carretera que tanto anhelamos y que tanto nos merecemos los occidentales. El tramo de la ciudad de la entrada a Santa Rosa de Copán avanza lentamente, debido al terreno que no ha presentado las condiciones adecuadas para realizar un trabajo acelerado. En varios sectores se ha compactado más y se han realizado excavaciones y un control de derrumbes para asegurar la nueva carretera. Para TVO Noticias informó Víctor Axume.